Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rudry Sábato y hoy estamos en un nuevo video. Sí, Nairo Mann es el campeón de la Vuelta Asturias 2021. Es muy, pero muy bien por Nairo y antes de repasar todo lo importante y algunos datos sobre él, te invito a que te suscribas al canal y me sigas por mis redes sociales y por las redes sociales de la banda, que ahora ya también tenemos. Y ahora sí, vamos con todo lo importante. En la carrera de hoy también hay que destacar el segundo puesto de Ale Osorio, sí, el corredor de Caja Rural Colombiano, el que terminó en el segundo puesto y obviamente al ganador de la etapa que fue Pierre Lactur. Pero bueno, terminó Nairo Mann Quintana levantando los brazos en esta etapa número 3 y obviamente cómo no vamos a estar felices si Nairo fue campeón. Toda Latinoamérica hoy está de fiesta por esta gran victoria del señor Nairo Quintana. Hoy también terminó en el top 5 a 12 segundos y supo defenderse muy bien durante toda la carrera. Es verdad que su equipo también lo estuvo apoyando durante los 3 días, pero él también supo defender y salir a atacar en los mejores momentos. Con este título suma 18 en su carrera, sí, 18 títulos que tiene Nairo Quintana con esta vuelta a Asturias del 2021. 18 títulos que tiene el gran Nairo Mann, es tremendo, tremendo. En esta vuelta sus resultados fueron los siguientes. Primero en la etapa número 1, segundo en la etapa número 2 y quinto en la etapa número 13. Más sólido no se puede estar. O sea, tremendo lo que fue el día de hoy lo de Nairo Quintana. Ella está demostrando luego de una operación de las dos rodillas, no de una sola, de las dos rodillas, que está más fuerte que nunca. También subí las declaraciones por si la quieren ir a ver por acá abajo, que están muy pero muy buenas. Pero ahora sí, lo que todos quieren saber es cómo terminó este top 10 del Nairo Quintana campeón. Primero, obviamente, el colombiano del Team Arkea. Segundo, Antonio Pedrero del Movistar Team a 36 segundos. Tercero, Pierre Latour a 54 segundos. Cuarto, Víctor de la Parte a 1 minuto 0.1. Quinto, que entra muy bien el colombiano también, Einer Rubio a 1 minuto 0.8. Sexto, Alio Osorio, otro colombiano más en el top 10 a 1 minuto 26. Séptimo, Roger Adria a 1 minuto 52. Octavo, Inur Zakarin. Noveno, Nelson Oliveira. Y décimo, para cerrar este top 10, Hulen Amezqueta. Y ahora sí, ya para cerrar el video, no nos podemos quejar. Salió campeón Nairo Quintana, falta menos de una semana para que arranque el Giro de Italia. Así que nada, yo les mando un abrazo gigante. No se olviden de suscribirse y de dejar su like. Y de seguirme por mis redes sociales. Nosotros nos estamos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!